Colombia, un escenario para la industria de talla internacional. Con más de 100 años de tradición en la industria textil y de las confecciones, Colombia ha demostrado calidad y versatilidad frente a un mercado internacional altamente competitivo. Así se evidenció en la muestra comercial Colombia Knows Best, una iniciativa de proexporte en Nueva York para dar a conocer a los empresarios estadounidenses el potencial de la industria de textiles y confecciones de Colombia y las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre los dos países. El objetivo, mostrar al mundo que la mano de obra calificada, la tecnología de punta y una industria integrada en sus procesos dan como resultado una oferta colombiana acorde a las necesidades del mercado internacional. Luego del éxito que tuvo esta muestra comercial en el tradicional Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, las pasarelas de Colombia Moda 2012 en Medellín revivieron ese momento. Más de mil personas, entre empresarios y compradores de todo el mundo, invitados por Proexport Colombia, disfrutaron de las últimas y más novedosas tendencias en lingerie, sportwear, beachwear, uniformes corporativos y casualwear entre otros. ¿Qué es interesante sobre la oferta colombiana? La oferta colombiana es libre para los Estados Unidos, así que no pago ninguna deuda, los mínimos pequeños, las cuantidades son pequeños que las que las obtengo de otros países, y el tiempo más rápido para los Estados Unidos. ¿Por qué es la oferta colombiana tan interesante para ti? No cabe duda que si de moda se trata, Colombia y su industria son sinónimo de creatividad, calidad, calidad e ingenio.